¿Qué te ha pasado por casualidad? Pues por casualidad, la verdad. Yo nunca he pensado en carreras lineales, sino que siempre he ido arriba y abajo y las casualidades de la vida te llevan allí. Sobre todo reparto mi tiempo entre mi profesión y mi familia. Yo soy madre de tres hijos y el conciliarlo todo, pues como todas las mujeres y muchas mujeres, con mucha menos ayuda de la que tengo yo. Y ese es el centro de lo que yo reparto. Luego en el tiempo libre, pues hago el proyecto Inspiring Girls y la verdad es que le podría dedicar un montón de tiempo, porque hay tantísimas mujeres que ayudan que me da vergüenza a veces no dedicarle incluso más tiempo. Hemos logrado hacer inspirar a miles de niñas. Creo que llevamos como 35.000, 36.000 niñas. Estamos ya en 13 países. Vamos a empezar en África a finales de este año. Y ahora lo que estamos intentando hacer es digitalizar la campaña para que todas las niñas que tengan acceso al Internet, estén donde estén y vengan de donde vengan, pueda tener acceso a mujeres que las inspiren y me parece algo fantástico y fácil de hacer. A mí siempre me ha gustado cocinar como buena española y el libro de recetas en realidad fue para conseguir dinero precisamente para Inspiring Girls, porque cuando estábamos pensando en internacionalizar la campaña, pues hacía falta medios económicos, hasta que llegan los sponsors, pues tienes que lanzarlo. Y se nos ocurrió hacer, yo tenía un blog de cocina y se nos ocurrió hacer un libro de recetas y con eso lo lanzamos en 5 o 6 países. Pues mi forma de vida siempre ha sido un híbrido entre todas ellas. Esté donde esté, en el fondo yo siempre tengo unas raíces culturales muy fuertes españolas y vivimos, no necesariamente con el horario español, pero sí con muchas costumbres españolas y ahora que estamos en Estados Unidos también británicas, o sea que siempre ha sido una mezcla. Yo creo que la clase política española no es tanto los políticos individuales, sino el sistema político español ahora mismo suspende. Creo que en su momento tenía sentido el sistema político que se puso porque veníamos de una dictadura a una democracia, pero creo que ya a lo largo de los años ya es hora de que pongamos a tono y a punto ese sistema y lo reformemos. Yo creo que la sociedad española es fantástica y además es que España ha dado una lección a un montón de países, no solo con la transición democrática, sino con lo que ocurre a raíz de la crisis del 2008. Habrá poquísimos países que han sufrido una crisis tan grande en la que no solo no hay disturbios en las calles, sino que la gente se lanza a trabajar, a exportaciones, a buscar resquicios de oportunidades con un paro increíble que después ni siquiera esa situación lleva al populismo y es que encima ni siquiera le hemos echado la culpa pues ni a Europa ni a nadie más, que es lo que ocurre en muchos otros países. O sea que yo creo que lo que es la sociedad española es de admirar y lo que le hace falta a la sociedad española es que nos quiten ese corsé político que todavía tenemos, que a lo mejor tenía sentido a finales del siglo XX, pues es que ahora ya no lo tiene.